Te contamos cuáles son los coches que conducen los españoles más famosos. El empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, conduce un Audi A8, marca que patrocina el club que él preside. Jorge Lorenzo es un apasionado del mundo automotor y propietario de muchos modelos, siendo uno de los más destacados el Porsche 911 GT3. Se rumora que el Rubius es el propietario de un Porsche Cayenne, a pesar de que no se le ve conducir con regularidad. Pedro Sánchez, en su trabajo, se desplaza en un Audi A8 blindado, sin embargo, en su día a día, conduce un Peugeot 407. Por su parte, Alejandro Sanz prefiere viajar en una discreta Range Rover. Rafa Nadal tiene un acuerdo publicitario con Kia, y generalmente se le ve a bordo de uno de sus modelos, pero también es el dueño de un Aston Martin DBS. Cristina Pedroche se destaca por tener un coche más deportivo que lujoso. Se trata de un Mercedes A45 AMG de la generación anterior. Amancio Ortega, pese a ser una de las personas más ricas del mundo, en su vida privada, prefiere mantenerse bajo perfil, y así lo demuestra con su Mercedes Clase S. Iker Casillas, quien es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, viaja a bordo de un Range Rover Sport del 2017. Iker Casillas, quien es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, viaja a bordo de un carro, 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 viaja